Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Quizá con la única excepción de la última intervención que hemos escuchado aquí del senador Martín Orozco, quien vino a hablar a favor, argumentando en contra. Ahora, yo creo que es totalmente atendible lo que ha señalado, porque da cuenta puntual del gran enredo jurídico en que han convertido estas leyes que van a facilitar, no solamente una gran manipulación del pago de regalías, prestaciones, derechos e impuestos, sino generar una condición de inequidad en la competencia contra petróleos mexicanos en particular. Pero el resto de las intervenciones que hemos escuchado, venimos de nueva cuenta a oír una y otra vez las mismas eslogans, las mismas fábulas que a lo largo de meses nos han querido repetir a través de la campaña mediática que impulsó el Ejecutivo Federal, diciendo que ahora sí, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se van a modernizar, que ahora sí, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad serán productivas y muy competitivas, que la entrada de la inversión privada permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos del país, con lo cual van a bajar los precios de la luz, del gas y de otros energéticos, sin que nuestro país pierda la propiedad del petróleo, aunque ahora ya la industria energética no será considerada un área estratégica reservada para el Estado, ni Pemex ni CFE serán organismos públicos estratégicos, ni serán propiedad de la Nación, sino ahora Pemex y CFE son propiedad exclusiva del Gobierno Federal. Pero con todo esto, ahora sí, dicen, va a haber inversión, va a haber empleo, nuestros hijos van a recibir becas, habrá escuelas, habrá hospitales, nuevas carreteras, como si el Fondo Mexicano del Petróleo fuera, de nueva cuenta, la vanita mágica, el nuevo cuerno de la abundancia. Ya nada más les falta repetir aquella triste, célebre frase de que el Fondo Mexicano del Petróleo, ahora sí, va a permitir administrar la abundancia. Y ahora que hay que hacer un mayor detenimiento a esta discusión, porque, por ejemplo, revisando un artículo que sirvió el senador David Penchín, apenas el pasado 31 de julio, en donde ahora también nos dice que con estas reformas que estamos discutiendo hoy, se va a fortalecer las finanzas de Pemex y de CFE para que sean más competitivas frente a las empresas extranjeras y nacionales que entrarán al sector, lo cual solamente, pudiera, dice, aligerando el pasivo laboral de las empresas productivas en una sola decisión, construye para Pemex y CFE mejores condiciones frente a la inminente apertura del mercado energético y el ingreso de importantes empresas nacionales y extranjeras a la nueva competencia. Empresas que, por cierto, ya están aquí, como lo vamos a ver, y no han tenido esos grandes resultados. Sin embargo, yo creo que la primera pregunta que debemos hacernos antes de entrar a la discusión de estos temas es por qué no nos han brindado toda la información de la situación financiera de Petróleos Mexicanos. ¿Qué nos digan qué pasó con las previsiones salariales de pensiones y jubilaciones que cada año fueron parte del presupuesto de egresos de la Federación en el sector 18 Energía, en la aplicación de gasto corriente? No habían las previsiones presupuestales, no solamente de servicios personales, sino de pensiones y jubilaciones. ¿Qué pasó con estos recursos? ¿A dónde se destinaron? ¿Por qué ahora aparecen como pasivos? Me van a decir que no, que sí se han ejercido bien sus recursos, pero lo que pasa es que están haciendo los cálculos actuariales y es un pasivo laboral considerado a los próximos 10, 20, 100 años de la empresa. ¿Por qué nos dicen a dónde se destinaron estos pasivos? ¿Quién los utilizó? ¿Por qué nos ejercieron los recursos previstos en el presupuesto? O que nos digan con mayor claridad cuáles son los pasivos en general de Pemex, cuáles son sus pasivos financieros, quiénes son sus acreedores, o que nos digan por lo menos de los pasivos laborales, cuántos provienen de lo que se llaman los créditos laborales colectivos. Es decir, aquellos recursos adicionales que recibió el sindicato fuera del contrato colectivo de trabajo y que se manejaron con tal discrecionalidad que permitieron, por ejemplo, distraer mil millones de pesos a la campaña presidencial del PRI en el año 2000, lo cual fue acreditado por el Instituto Federal Electoral y porque ahora ha convertido en pasivo todos los mexicanos y las mexicanas vamos a tener que apagar la campaña presidencial de la Bastida Ochoa o las campañas del PRI o las corruptelas que los gobiernos del PAN y del PRI hicieron durante sus gestiones con estas empresas. Porque quieren entrar a competir con las empresas extranjeras. ¿Y cuál va a ser la legislación que va a regular esta competencia? ¿Serán las legislaciones nacionales que estamos discutiendo? ¿O serán las legislaciones internacionales a las que se adecuan las empresas extranjeras en todos los países porque es en los tribunales internacionales donde dirigen sus controversias? ¿O cómo van a enfrentarse las enormes asimetrías entre petróleos mexicanos y las empresas que ya están operando en el país? Simplemente, si analizamos el valor total de petróleos mexicanos aún y cuando no cotice en la Bolsa Mexicana de Valores se estima que el valor de Pemex ocide entre los 120 mil y los 150 mil millones de dólares mientras, por ejemplo, ExxonMobil tiene un valor de mercado de 400 mil millones de dólares es decir, un 266% más que la paraestatal mexicana o que la empresa Royal Dutch Shell de Holanda tiene un valor de 231 mil millones de dólares 154% superior a Pemex Petrochina tiene un valor de 261 mil millones de dólares 174% más que Pemex Chevron de Estados Unidos un valor de 232 mil millones de dólares 154% más que otras empresas y así sucesivamente y por eso van a decir ah, pues justamente por eso hay que cambiar las cosas porque como dice también el senador Penchina en su artículo del día 31 pasado décadas de un monopolio de un modelo monopólico que perdió progresivamente funcionabilidad y rentabilidad son esas empresas las que van a venir a resolver el problema de la explotación del petróleo y demás hidrocarburos en nuestro país o en el caso de CFE las empresas españolas que ya están operando pues la verdad es que si nos atenemos a los datos puntuales no va a ser así durante la campaña electoral y al inicio de este gobierno Enrique Peña Nieto estuvo señalando que aumentaría la producción petrolera sin embargo desde el inicio de este gobierno y a la fecha no solamente ha bajado los ritmos de producción sino han bajado las reservas de petróleo y de gas natural las reservas probadas de hidrocarburos al primero de enero de 2004 fueron de 13 mil 438 millones de barriles de petróleo crudo equivalente que respecto a los 13 mil 868 de 2013 representan un 3.2% menos de reservas probadas en solamente un año y la producción de los principales centros petroleros que son manejados por particulares en especial las transnacionales que quieren fortalecer en el país han venido decayendo sistemáticamente por ejemplo en Cantarell de una producción de petróleo crudo de 2 millones 125 mil miles de barriles diarios en el 2004 cayó a 351 mil barriles en 2014 hoy produce en Cantarell 6% de lo que se producía en el 2004 en la cuenca de Burgos la ciente de empresas transnacionales entre las que se repartieron el yacimiento con contratos a 15 y 20 años para gas natural cayó la producción de 1.515 millones de pies cúbicos por día en 2009 a 1.061 millones de pies cúbicos en 2014 es decir 70% menos en Veracruz donde se entregó la explotación a empresas privadas para la producción de gas natural de una producción de 956 mil millones de pies cúbicos diarios en 2007 se cayó a 436 mil millones de pies cúbicos 46% menos en Chicontepec sucede lo mismo en el proyecto Ocuma Lobsab sucede lo mismo e incluso las transnacionales reducen deliberadamente la producción de gas natural para seguir importando en momentos en que aumenta el precio internacional del gas natural creo que esta es la verdadera fatalidad que está enfrentando Pemex no los pasivos laborales es la fatalidad de la corrupción de la ineptitud y del entreguismo y ahora todo se le quiere cargar a los trabajadores por ejemplo para ir cerrando la intervención el artículo tercero y cuarto transitorio el tercero en lo que corresponde a Pemex y el cuarto transitorio en lo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad establece que el gobierno federal podrá y subrayo podrá asumir una porción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Pemex y de CFE así como sus organismos subsidiarios registradas actualmente sus estados financieros conforme a las estipulaciones contractuales vigentes siempre que dentro del año siguiente a la entrada a vigor del presente decreto Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad alcancen un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable a la empresa y a los organismos subsidiarios y se modifique el reglamento de trabajo del personal de confianza de Pemex y de CFE dichas modificaciones dicen estos artículos deberán conllevar una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa aquí el gobierno federal no va a absorber nada va a hacer un manejo administrativo con cargo a los trabajadores a quienes les van a reducir su prestación y les van a aumentar la edad para su jubilación aquí ni siquiera hay apuntación económica es una operación contable a partir de limitar los derechos de los trabajadores en un contrato colectivo de trabajo que están obligados por una ley ajena a modificar cuando con toda claridad la constitución señala que las relaciones de trabajo se construyen bilateralmente en acuerdos entre la empresa y los sindicatos y no pueda haber una ley externa que venga a modificar las condiciones de trabajo que se pactaron bilateralmente yo creo que por eso es muy importante y hay que reconocer el artículo que Gerardo Esquivel publicó este primero de agosto en el Universal donde ha señalado que si bien la discusión sobre los pasivos laborales de petróleos mexicanos ha estado impregnada de muchos prejuicios contra los trabajadores hay que diferenciar en primer lugar lo que es los actos de corrupción de manejo de la dirección sindical en colusión y complicidad con las empresas y los funcionarios públicos de lo que son los derechos laborales y colocar en su justa dimensión el pasivo laboral de Pemex que efectivamente es de 1 billón 1.15 billones de pesos que es muchísimo dinero pero que en realidad no es tanto si lo comparamos con la operación financiera de Pemex que solamente en el 2013 fue de casi 1.9 billones de pesos lo correja en el balance operativo que significa los ingresos menos gastos de operación el concepto cercano al de la renta petrolera fue de 1.3 billones de impuestos los derechos y aprovechamiento de pagos de Pemex fueron de poco más de un billón de pesos por lo cual se fue a pensiones de Pemex en 2013 se fue 0.035 billones es decir el 1.9% de todos sus ingresos lo que significa que el pago anual de pensiones es en todo caso un porcentaje relativamente pequeño de la renta petrolera que no llega al 3% por eso yo creo que el tema nodal en esta discusión es no ver si se ahorra el 1% de su presupuesto Pemex con el que el gobierno federal absorbe una parte de los partidos laborales el que Pemex y CFE puedan ser realmente competitivos frente a los grandes monopolios extranjeros tiene que ver con dos factores uno sobre el que ha destacado mucho aquí mi compañera Dolores Padierna pues una modificación real al régimen fiscal porque la principal inequidad hoy existente entre Pemex y las transnacionales petroleras que van a operar en el país es ese trácte fiscal discriminatorio y diferenciado donde además a Pemex hoy se le carga adicionalmente la obligación de entregar un dividendo anual adicional en sus utilidades y el otro tiene que ver con el pago de las regalías de las empresas al gobierno mexicano Mario Delgado lo dijo muy claro el promedio establecido o estimado en lo que viene en estas regalías en los cultratos en México es del 15% cuando en países como Canadá pues llegan a representar el 45% de pagos regalías independientemente de los pagos de derechos e impuestos que tienen que pagar en ese país por eso yo creo que no hay que pensar en factores fantásticos que no existen para buscar el ahorro la competitividad de Pemex hay que ir a un régimen fiscal distinto hay que establecer contraprestaciones claras y fuertes a quienes vengan a apropiarse de la renta petrolera y no buscar un ahorro eliminando prestaciones renunciando a los derechos de los trabajadores contenidos en el contrato donde incluso hubo la pretensión aquí se les olvidó por lo menos tuvieron el decoro de modificarlo pero en la ley de ingresos de hidrocarburos en el artículo 62 el ejecutivo pretendía que las utilidades de los contratistas y asignatarios no se repartirían entre sus trabajadores esto afortunadamente lo quitaron de la iniciativa del proyecto de iniciativa lo cual era en contra de toda la disposición laboral en nuestra constitución pero lamentablemente todo parece indicar que será con el despido será con la migración de los trabajadores de Pemex a las empresas privadas será con ocultar sus libertades y sus prestaciones alcanzadas como se pretenderá hacer competitivo a Pemex cuando en realidad esto en los términos económicos y financieros para la empresa no es significativo de nueva cuenta en resumen se privatizan las ganancias se socializan las pérdidas se entrega el patrimonio nacional y se acotan los derechos ya conquistados por los mexicanos y estamos frente a lo que algunos teóricos sociales denominan el golpe del mercado hacia México con grandes similitudes en lo de la doctrina de hecho que se aplicó en países como Portugal Italia Irlanda Gracia y España donde se establecieron reformas ahí también llamadas estructurales que los grandes capitales promovieron en perjuicio de los países con resultados económicos y sociales desastrosos bajo la consigna de la modernización se consolidan los intereses privados por encima del interés público la presente minuta agravia a la economía de los mexicanos al pretender convertir en deuda pública recursos que no se tiene claro su destino cómo se utilizaron cómo se desviaron y se utilizaron con plena impunidad lo cual alienta la opacidad y la corrupción y atenta contra los trabajadores violando todos los ordenamientos internacionales que se han suscrito desde la organización internacional del trabajo la declaración de filadelfia el derecho declarado el proclamado la declaración universal de los derechos humanos pero uno que es muy importante el convenio relativo a la libertad sindical y a la protección de derecho de sindicación que México ratificó en donde en su artículo cuarto señala las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa y en el artículo octavo dice la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el presente convenio que es lo que se pretende hacer con las garantías y los derechos que tienen los trabajadores pelotroleros y electricistas no estamos defendiendo una burocracia sindical corrupta estamos defendiendo el legítimo derecho de los trabajadores y queremos una empresa que compita realmente no en un escenario ficción absolutamente asimétrico favorable a las empresas internacionales muchas gracias por eso votaremos en contra agradecemos la participación del senador gracias